La Baja Baja Entonces comenzamos aquí lo vamos a hacer 1,2,3 cierro aquí abro, cierro abre y cierro se repite y cierro abro, cierro abre y cierro cierro abro y cierro se puede hacer cierro abro y cierro cierro aquí abro y cierro la voz es igual abro 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 Tengo con un amigo que siempre está pelado Siempre es lo mismo, pelado, pelado Pimbocillo, pelado, pelado, pelado Toma otra gorra Entonces esta parte aquí, cierro Abro Ahora abro Y termino cerrando Se repite, cierro Abro Abro Ahora viene la respuesta, cierro Abro 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 Cierro Se repite, cierro Abro Ahora viene acá en la mitad, cierro Ahora viene acá Todo sonrando Todo sonrando Ahora viene acá Que es uno, dos y tres Y luego ahora aquí Se repite Ahora cierra aquí Ahora cierra aquí Ahora cierra aquí Abre Abre Ya vemos que el acompañamiento es igual El final es todo de todo Ya vemos que el acompañamiento es igual Se repite Cierra aquí en la mitad, cierra aquí en la mitad de 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 la mitad de